Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Nosotros venimos acá porque estamos convencidos que la decisión tomada por los senadores es la correcta, no pueden ellos tener una inamovilidad, ellos ya pasaron su década, ellos tienen que dar oportunidad a personas jóvenes, a personas que se capacitan, a personas actualizadas, dar el espacio, ya bastante han hecho, bastante han malversado la justicia en el Paraguay y merece dar a otra persona la oportunidad. Eso nosotros estamos analizando a nivel de grupo, a nivel de organización, nosotros estamos haciendo un monitoreo constante de los maltratos de avasallamiento que hace la justicia, nosotros queremos el cambio, queremos gente nueva, queremos gente con nuevo espíritu, con nueva sangre, porque la justicia de Paraguay tiene que existir alguna vez y con esta gente yo creo que no va a cambiar nunca. Nosotros estamos hablando en la movilidad de siete ministros, ¿verdad? Queremos, vuelvo a repetir, nosotros estamos convencidos que la decisión de los senadores es muy correcta, es muy loable, hay que apoyar, todo el país tiene que apoyar, porque Paraguay tiene personas capacitadas, personas que se esfuerzan cada día y estas personas no pueden ser inamovibles, no pueden estar perpetuamente, ya tienen 80, 90 años, ya tienen que estar en sus casas descansando y tenemos que meterle a gente nueva, con nuevos pensamientos, con ganas de ayudar y con ganas de mejorar cada día más nuestro país. Estamos analizando constantemente la situación de la justicia del Paraguay y apoyamos, vuelvo a repetir, ¿verdad?, que apoyamos la decisión de los senadores, que es muy loable, muy lindo y que se tiene que remover la corte. Y veremos, analizaremos otra vez nuestras organizaciones, veremos qué postura vamos a tomar, porque la justicia del Paraguay tiene que cambiar, algún día tiene que cambiar, tiene que venir gente nueva con espíritu, con espíritu nuevo, con nueva sangre, con nueva ideología, porque nosotros somos muchos los jóvenes que nos estamos capacitando día a día para tratar de ocupar un lugar. Y, de alguna manera, los jóvenes, desde el departamento Hueyra, los acompañan, ya con el Parlamento, en este caso, las cámaras de senadores, nos van a cometer resolución, de alguna manera, los jóvenes que nos van a hacer pasos hacia adelante, los jóvenes que nos van a hacer la tentación, los jóvenes que nos van a hacer el desarrollo. Con el tema de la justicia, de alguna manera, oíamos inamovilidad, entonces, oíamos que hay personas, no asumidas responsablemente a través de la ley de nuestro país, y oíamos que marcábamos inamovilidad, entonces, en la Ipori, una ley, yo vengo a decir, no me había, en términos personales, y que tú decidís, yo voy a terminar la tentación allá en Baixagua, justicia para votar a finalizar por delante, entonces, no podemos ir adelante en ese sentido. Entonces, no podemos ir en sentido, pero ya, ya, de que la resolución, la cámaras de senadores, no, ya, pues, que es justa, y, oye, bueno, dejar responsablemente, entonces, la ciudadanía en sí, es interesante o acompañada, porque, o permitida, y ya, todo el momento, ya, oye, marcar paso, ya, todo el momento, ya, con proceso, ya, había, pues, 2008, a través de la lucha del pueblo, o, guatar hacia adelante, ya, porque, oye, que a cambio, a cambio, oía, justicia, ella necesitaba, meía justicia, o, ya, oya, o, oi, mantendada, de alguna manera, oye, mantendada, todas las cosas dentro de nuestro país, ya, entonces, oye, muy bien, digamos, no hay posibilidad, oye, aportar hacia adelante, o hacia el futuro mejor dentro de nuestro país. Cuando existiéramos, de alguna manera, el movimiento Link en Semin learned salada rurales y urbanos, y el Partido Popular, ya, oí, ya, de cinco departamentos, la resolución de la Cámara de Senadores. En estos casos, es importante y claro a la ciudadanía en sí de que como momento, oye, presentaba una etapa para Guaype después de 2008, oye, abrió la posibilidad de PTI Canal o marcar talas PASO, o Iquatauense, la pueblo, o va a estar realmente hacia el cambio, entonces, oye, la posibilidad de que a todos oye, ya con gente de esa época de la dictadura, ya que nunca es negativa oye, entonces, oye, o creer como pueblo en sí, específicamente pueblo de la zona rural, la mayor parte, oye, oye, muchas injusticias, entonces, oye, realmente justicia con la gente, oye, oye, permitía, entonces, interesante, oye, algunos compañeros realmente, o permitían mejorar los verdaderos cambios que han necesitado Paraguay, hay 50 compañeros que están adentro ahora la audiencia la resolución de los senadores la resolución del Senado porque justamente la Corte Suprema de Justicia los miembros de la Corte Suprema de Justicia y allá de que es inamovible y apoya la ley por lo tanto, yo creo que el legislativo permitía la ley o reglamentada entonces, yo creo que de alguna manera justo lo legislativo no sea en este momento Música Música